Finalmente ha sido revelado el gameplay de Casante, así que vamos a echar un vistazo para analizarlo y ver cómo funciona este campeón. Recordaros que va a ser top, tanque y supuestamente difícil de utilizar, así que vamos a ello. Fijaros que ya de primeras aquí tiene una habilidad de Brown, que es crear el escudo para mitigar los daños. Aquí también puede sacar por los aires a los enemigos y los aturde, además de que tiene un daño bastante decente. Un punto fuerte que tiene este campeón también es la movilidad y su definitiva, porque fijaros que con ella podemos llevar a los enemigos a través de los muros. Por tanto puede ser muy estratégico para hacer jugadas bastante guapas con el equipo. Fijaros aquí, por ejemplo con la definitiva empujamos a los enemigos debajo de la torre y como veis ya esta se ocupa de hacer el resto del trabajo. Fijaros en esta parte, va a tirar la definitiva y ya va a ser al otro lado del muro, que es una locura, lo ha puesto bajo su propia torre. Y otro punto fuerte es que fijaros que aquí tiene una habilidad que puede ignorar los controles de adversario, porque como veis Zed no lo pudo agarrar con su definitiva. Y obviamente fijaros la cantidad de movilidad que tiene, recordaros que es un campeón tanque chavales. Tanque con una movilidad insana, esto no se ve todos los días. Y esto es lo que hay gente, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.